Hola que tal, bienvenidos. Hoy estamos con una camioneta de la marca Greadwell es del modelo Wingless 5 que llegó con un problema que no marcaba los kilómetros por hora entonces, en este momento estoy verificando la señal con un sensor nuevo que fue colocado acá el sensor original ya lo habían cambiado y tenemos este sensor que tenemos en este momento acá bueno, entonces lo primero que hice este momento es verificar los voltajes de alimentación para el sensor porque tenemos un sensor efecto Hall y vamos a encontrar un positivo, un negativo y la señal en este caso, miren, es el conector original de esta camioneta y acá tenemos positivo, voltaje de alimentación de 12 voltios de batería el negativo en la mitad y por acá me envía la señal del sensor a la hora para que me marque los kilómetros por hora pero la novedad que me encontré acá en el sensor que le pusieron la configuración está de otra manera acá tenemos el negativo este, miren, este sensor entra tal como está en este momento entra en el conector entonces, si se dan cuenta, miren el negativo del sensor estaba coincidiendo con el positivo del conector de la camioneta y el positivo con el negativo ahí del conector y la señal, bueno, la señal sí estaba correcta pero el problema lo teníamos en la alimentación en este momento, miren, ya coloqué la alimentación correcta en este caso este sensor tiene el positivo en la mitad y el negativo al extremo al contrario de lo que pasa acá el negativo tiene la mitad y el positivo al extremo ahí bien alimentado, miren, estamos con la punta lógica el foquito verde, yo voy a girar el vástago del sensor y miren, ahí tenemos los pulsos de activación los pulsos de señal que me envía el sensor entonces, ahí, de esta manera está alimentado correctamente pero si colocamos el sensor tal como está en este momento y la cuestión es que el conector de la camioneta le coincide exactamente a este sensor entonces, por eso lo colocaron pero miren, a este momento nos dimos cuenta del problema que tenemos acá y, bueno, acá veo que también el sensor, miren, es de Kia Hyundai entonces, bueno, el problema fue como le colocaron pero no verificaron los voltajes de alimentación por suerte el sensor no se quema porque suele pasar en estos tipos de sensores que el momento que se coloca de manera contraria el positivo y negativo, a veces se quema pero miren, en este caso no sucedió bien, en este momento vamos a hacer la misma prueba de señal ahí estamos conectando el osciloscopio en esta punta desde este cable azul y miren lo que sucede acá en el osciloscopio bien, ahí vamos a girar el vástago y miren lo que sucede en el osciloscopio ahí tenemos los pulsos de activación entonces, miren, ahí estoy girando observamos en el osciloscopio y ahí tenemos los pulsos como vimos en la punta lógica también bueno, entonces, este es el problema que encontramos una mala conexión del sensor por eso obviamente no teníamos la señal y no me marcaba los kilómetros por hora algo más que es importante también miren, en este momento yo ya conecté también el cable de señal al cable, al conector por donde el cable que me envía la señal entonces, ahí tenemos conectados ya los tres pines y ahí estamos con la punta lógica y también ahí tenemos miren, ahí tenemos el ojo del vástago ahí tenemos la señal pero también es importante verificar este voltaje acá me llega el conector el conector que va al sensor me llega acá un voltaje de 5.8 a 6 voltios ese voltaje también es importante es un voltaje de referencia entonces, en este momento ya estamos hicimos todas estas pruebas estamos seguros de que el sensor ya va a trabajar y estaríamos solucionando este problema en esta camioneta vamos a seguir subiendo más videos no olviden suscribirse al canal una manito arriba y nos vemos en la próxima chau